Hola que tal amigos de Youtube, hoy vamos a cocinar un brócoli salteado con ajo Empezamos, incorporamos un poco de aceite, dejamos que se caliente, que se caliente el aceite Ahora vamos a incorporar el ajo, finamente picado Vamos a freírlo Después vamos a incorporar el brócoli y previamente lo salteamos Este brócoli ya lo herví previamente, lo enfríe con chorro de agua para cortar su cocción Apagamos, apagamos el wok Ahora vamos a echarle un poco de salsa de soya Vamos a ir mezclando, ya saben, un poco de sal, ajinomoto y azúcar También vamos a agregarle una cucharadita de salsa de ostión, para que tenga un buen sabor Prendemos nuevamente el wok Y mezclamos, vamos a mezclar y saltear ese brócoli La porción fueron dos cabezas de brócoli, las compré en el mercado local Y bueno, vale, esto es muy, una receta muy sencilla y súper nutritiva Ya saben, si no les gusta el ajo pueden omitirlo Sazonarlo con un poco de sal y salsa de soya Por si no llegan a tener la salsa de ostión Si, con una llama un poco baja Para que esto no se pase, no, que no tiene agua Ya que está todo mezclado, todos los ingredientes Vamos a espesarla con un poco de maicena Que se espere un poquito, ligeramente, una cucharadita de maicena diluida con agua Lo salteamos, queremos que la mezcle muy bien Ya está, ya está listo nuestro platillo Brocoli salteado con ajo Y es hora de ponerlo en el plato Bueno amigos Si gustan, dejarme en los comentarios Alguna sugerencia, algún platillo que les guste De la comida china Pueden ponerla ahí en los comentarios Sugerencias Y bueno, vale Podría ser que la haga